Se está dejando en la responsabilidad de directores y centros educativos la resolución de esta cuestión. La Federación ya solicitó al Consejo de Primaria una entrevista para hacer un planteo que eventualmente tenga que ver con una mesa de trabajo donde poner un pienso de las cosas que realmente suceden en territorio. En cada una de las escuelas, la disminución de la distancia entre los niños de un metro y medio a un metro va a posibilitar en algunos centros educativos que se amplíen los grupos y la asistencia y la permanencia en la escuela. En otros no, porque los edificios siguen siendo los mismos y la cantidad y el número de niños depende de cada circunstancia. Entonces, hay algo que nosotros reclamamos en varios, en este tránsito, en varias oportunidades tiene que ver con que se respeten las decisiones que se toman en los colectivos. Que no existan presiones de ningún tipo porque claramente, habiendo una limitación sanitaria que las autoridades de salud indican que se debe tomar en cuenta, y bueno, hay que cumplirlo. Gracias por ver el video.